Millonario excéntrico empresario, llámelo como usted quiera, Leonardo Farcas, más allá de su rubia cabellera, fiel a su estilo, llegó a la tercera región para entregar su aporte a los más necesitados. Este martes, siete camiones cargados con distintos enseres de primera necesidad llegaron a Copiapó tras 13 horas de viaje continuo. Ahí los esperaba Farcas, quien daba las últimas órdenes previas a la entrega. ¿Quién tiene los lápices para que le pongamos en vez de Farcas, que yo no autoricé ni quise que se ponga Farcas, para que le pongamos y nos vamos pronto? ¿Qué le íbamos a poner? Fuerza Tacama. No, ya dice presente. ¡Estamos presentes! Entre los camiones encontramos a Carlos Polanco, hace ocho años que es camionero, al interior de su chancho, como le llama, trae casi 20 mil frazadas a la zona. Dice que no es la primera vez que viaja a largas distancias para ayudar cuando se requiere. Es algo bonito, es algo que no se olvida. Yo, por el terremoto también me tocó, para Valparaíso también, también fui uno de los elegidos para transportar la mercadería. Todo listo y dispuesto entonces para partir, mientras Farcas, rodeado de al menos 10 guardias personales, llega a su Hammer, donde apurado atienda la prensa, ya que dice la ayuda no puede esperar. Mucho, tengo 120 toneladas de leche. En uno de los camiones trae 23 mil. Tengo 60 o 70 toneladas de pasta, de tallarines. Tengo 28 toneladas de atún. No sé si ustedes tienen la bandera de 90 mil litros de agua. La caravana se mueve lento por Copiapó, tránsito que se corta para el paso de estos camiones y sus bocinas que hacían salir a los copiapinos a las calles, algunos incrédulos, otros sabiendo de qué se trataba, aplaudían el paso. En momentos cuando hay gente que está sufriendo, ya, hay gente que está enferma, hay gente que no tiene que comer, hay gente que no puede estar muriendo, no hablemos de política, no recomemos. Discurso de 10 minutos ante cientos de personas en la municipalidad, algunos agradecieron su aporte, otros lo criticaron. Se han entregado así al tiro de los camiones a la gente que tiene número. Creo que aquí hubo un gran error cuando dijeron que él le iba a entregar personalmente a 700 personas, porque nosotros ya hemos visto a nivel nacional que el señor Farca entrega a las municipalidades en forma directa a gobernaciones o intendencias, no entrega a la gente en forma personal. Camiones que este martes se quedan en Copiapó y que continuarán mañana rumbo a Diego Dalmagro y Chañaral para seguir con la entrega solidaria.